La promoción y conservación del arte ancestral de los bordados y calados de Cartago y el norte del valle fueron destacados por los participantes y asistentes a la pasarela de inclusión que se realizó por primera vez en Cartago, organizada por la gobernación y con el apoyo de la alcaldía. Diseñadores, modelos, representantes de empresas de moda y dirigentes coincidieron en señalar que la pasarela no sólo se destacó por la inclusión para que todos los individuos o grupos sociales en condiciones de segregación o marginación puedan tener las mismas oportunidades de acceso a esta actividad, sino también por el impulso que se le dio a la industria del bordado cartagüeño. Creo que el Valle del Cauca es una potencia en todos los sentidos, no solamente en moda. Yo creo que al Valle del Cauca hay que resaltarlo, miren, tenemos el Cartago que es una potencia maravillosa, los bordados de Cartago son un potencial nacional, son una cosa maravillosa, yo creo que el Valle del Cauca tiene que saber que la gobernación está apoyando esta iniciativa y que todos tenemos la oportunidad de ser parte de esto maravilloso. Esta noche con un clima espectacular, donde pudimos tener una pasarela con muchísimos diseñadores, no solamente cartagüeños, de otras ciudades también, y donde pudimos ver otra vez el despliegue de nuestros bordados, nuestras bordadoras con esas manos laboriosas que nos han mostrado ese ingenio, esa creatividad de sus diseños. Hoy pues quiero agradecerle como concejal a la gobernadora del Valle, la doctora Lilian Francisca Toro y a la gestora social Jimena Toro por traer a nuestra ciudad eventos de tanta talla. Y con la gobernación del Valle del Cauca, la gobernación quería darle un regalo a Cartago y desde hace muchos años Cartago necesitaba un espectáculo como estos, desde hace muchos años que hicimos exportados, en otras administraciones no se veía un espectáculo como estos y hoy le demostramos al mundo que Cartago puede tener espectáculos de talla internacional. Bueno, pues súper importante porque, como lo dice su nombre, incluye, incluye todos los sectores y permite que diseñadores de diferentes partes, personas que de pronto nunca han tenido la oportunidad de mostrar su talento y su arte, lo hagan. Y empresas como la mía y muchas otras, igualmente también en estos eventos se hagan visibles y le mostremos a toda la comunidad que hay personas aquí siempre dispuestas a apoyarlos en todo. La gobernación del Valle del Cauca, en cabeza de la doctora Lilia Francisca, ha sido la gobernación más incluyente del departamento que hemos tenido como Vallecaucanos de Colombia, lo digo como el líder activista LGBTI que conozco evidentemente el proceso a nivel nacional y sé que el Valle del Cauca tiene uno muy bueno, yo creo que el mejor de todos.